Hola amigos, bienvenidos a la Expo Comunitaria organizada por el Consulado del Ecuador y Casa Cultural Ecuatoriana en este hermoso local de LUNA, local 183. Y una de las historias de superación que hemos prometido que hoy les vamos a presentar es Carlos Elche, Carlos Vega, que tiene una historia hermosa que nos sirve de ejemplo para todos los inmigrantes que estamos llegando a este hermoso país. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto Martita, muchísimas gracias. Bueno, la verdad agradeciéndoles a todos, viniendo desde Midland, Ontario. No estoy directamente en Toronto, acabo de venir expresamente para pasar contigo. Mi querida Martita, agradeciente mucho por la invitación, por lo que estamos aquí con el Vodcast ITERI. ¿Qué te puedo decir mi querida Martita? Aprovechando las cámaras, aprovechando todo, me gustaría simplemente darle un poquito, un empuje a todos estos emprendedores, a toda la gente que está tratando de impulsarse. Y decirles que honestamente todo, todo está en la mente de uno, todo está en la actitud, nunca dejarse caer. Alguna vez ya hablamos contigo en una invitación que me hiciste, indicándoles cuando en realidad cualquier situación que se te pueda generar en la vida, tú piensas que es un obstáculo, está solo en la mente. Espero que más bien aprovechen y busquen justamente en la página de Martita, en lo que es el canal de ella, para que sepan expresamente de todo lo que nosotros hablamos acerca de la historia, de todo lo que tuve que pasar y todo. En este momento les hago solo un resumen pequeño de lo que el significado netamente del hecho de ser perseverante. Tenemos que perseverar siempre y nunca dejarse caer. Todo está en la constancia, todo está en continuar siempre con las ganas y con buena actitud. El sentido de caer y el dejarse caer está solo en la mente mi querida Martita. Claro que sí, a los breves rasgos, digamos, ¿llegaste aquí a Canadá? Claro que sí, darte un resumen. Cuando yo llegué acá, yo llegaba expresamente por una situación médica, yo llegaba expresamente para hacerme una cirugía en el tobillo. La verdad es que mucha gente me decía que posiblemente yo no iba a volver a caminar, que mi vida estaba mal, que posiblemente yo no iba a poder continuar. Y actualmente soy el chef ejecutivo y soy el chef más reconocido de la población de Midland. Estoy al frente de 150 personas, tengo 150 personas trabajando al frente mío y gracias a Dios eso me ha ayudado muchísimo en todo. Simplemente constancia, buena actitud y nunca dejar de caer. Claro que sí, es un ejemplo que nos sirve para todas las personas que tenemos sueños y también este país es de las improvisaciones. Así es, así es. Nosotros venimos con nuestros títulos. Lo más importante es que no dejes que la gente te diga lo que vas a hacer. Tú tienes que seguir, siempre tienes que impulsarte, nunca dejes que un aspecto negativo o un mensaje negativo dejen caer tus sueños. Los sueños siempre tienen que estar ahí y sobre todo objetivos claros. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, felicidades. Entonces visiten al chef Carlos Donde. Por favor, les espero en Midland, Ontario. Estamos a una hora y media al norte de Berry. Por favor, lleguen a la población de Midland y pregunten por el Vodhouse Dietary. Vodhouse Dietary es el restaurante ícono de Midland. Muchísimas gracias, Martita, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Estamos deleitando. ¿Qué? Esta vez trajimos ceviche ecuatoriano, es un ceviche de camarón, porque esa es la parte importante. Estamos en la población de Canadá. Estoy en un restaurante que es netamente mercado canadiense y nuestro plato extraño es un plato ecuatoriano. Es el enfocado de pescado y camarón. Por eso esta vez, con el mismo orgullo, trajimos justamente a hacer degustar un ceviche de camarón. Claro que sí, felicidades. Y yo soy testigo de esta gran historia del chef Carlos. Entren a las redes sociales, infórmense un poquito más y decimos que los sueños sí se cumplen. Claro que sí, está en cada uno. Nos estamos mirando, ¿qué? Chau, chau. Bye. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!